Bien, pues para hacer el esquema conceptual vamos a utilizar esta herramienta que se llama DIA. Es una herramienta de software libre que es muy fácil de utilizar, muy intuitiva y que nos ofrece varios modelos. Nosotros vamos a utilizar el modelo entidad relación que es el que hemos estudiado en la asignatura. Verás que los símbolos son prácticamente los mismos. Cambia un poquito los atributos y alguna otra cosa, pero es básicamente lo mismo. Es el modelo entidad relación. Bien, lo que vamos a hacer es primero vamos a colocar las entidades. A cada entidad le colocaremos sus atributos después y por último pondremos las relaciones con su cardinalidad. Bueno, pues aquí tenemos la entidad usuarios. La entidad de usuarios la colocamos aquí, hacemos doble clic y se abre esta ventana de propiedades. A mí me gusta poner como nombre de la entidad un nombre que esté en singular y esto lo hago porque luego me es más fácil seleccionar correctamente la cardinalidad con la que participan las entidades en las relaciones. Bien, colocamos las otras tres entidades, cuestionarios, bloques y preguntas. Bien, vamos a colocar ahora los atributos. Verás que eso difiere respecto a lo que tenemos en el libro de texto. Allí ponemos una bolita aquí y ponemos el nombre del atributo dentro de la elipse. Bien, un atributo es el login. Atributos los ponemos en minúsculas. El login identifica de modo único a los usuarios, por lo tanto es un atributo que es clave. ¿Ves cómo aparece subrayado? Ahora tenemos el colectivo. Vale, y ahora conectamos los atributos a la entidad. Cuando se pone así rojo quiere decir que están conectados y eso lo que hace es que cuando movemos, pues se mueven de manera acorde. Vale, y ahora vamos con los atributos de los cuestionarios. El cuestionario tiene el título y lo que no sabemos es si los cuestionarios se identifican de modo único por su título. No parece que sea esto necesario, ¿verdad? Y entonces no lo vamos a poner como clave y como no hay otro atributo que identifique de modo único, lo que hacemos es poner un atributo nuevo que sería id cuestionario y esa será la clave. Y en la base de datos lo que haremos será poner una columna que sea de tipo autonomérico para este atributo. Bien, luego tenemos descripción. Aquí podemos usar acentos porque esto es un esquema conceptual de aquí no se saca automáticamente la nada de la base de datos. Fecha fin y el colectivo. Vale, estos son los atributos y ahora vamos a conectarlos rápidamente. Vamos ahora con los atributos de los bloques. Cada bloque tiene un número y la pregunta es, ¿ese número es un identificador? Pues dentro de un cuestionario el bloque sí que se identifica por su número, pero esta entidad representa todos los bloques de todos los cuestionarios. Por lo tanto, habrá muchos bloques 1, muchos bloques 2, etc. Así que el número del bloque no lo identifica de modo único. Lo que vamos a hacer es no poner el número como una clave porque no lo es y poner un atributo como hemos hecho con el cuestionario, que sea el id del bloque. Y esta será la clave. Y procedemos igual con las preguntas. El número de la pregunta identifica a la pregunta dentro del cuestionario, pero el número de la pregunta no lo identifica dentro de todas las preguntas de todos los cuestionarios. Por lo tanto, vamos a poner también un identificador de pregunta y el resto de atributos. Bien, para cada pregunta tenemos que guardar las respuestas de los usuarios, que serán varias. Entonces, esto es un atributo con múltiples valores. Cada valor es una respuesta. Lo ponemos en singular y marcamos aquí que es multivalor. Fíjate que cuando es multivalor aquí aparece con una doble línea, pero como nosotros estamos acostumbrados a poner la cardinalidad, pues vamos a hacerlo también para que quede más claro. Una pregunta es posible que aún no la haya respondido nadie y es posible que la haya respondido muchos usuarios. Vale, ya tenemos los atributos colocados en las entidades. Vamos ahora con las relaciones. Bien, empezamos por la parte más sencillita, que es esta de aquí, la de los cuestionarios, los bloques y las preguntas. Cada cuestionario está formado por bloques y cada bloque pertenece a un solo cuestionario. Entonces, el cuestionario formado por bloques. Cardinalidad de izquierdas. A la izquierda está el cuestionario. El cuestionario, como mínimo, deberá tener un bloque y puede tener varios bloques. Y a la derecha está el bloque. El bloque pertenece obligatoriamente a un cuestionario y solo uno. Si aplicamos, ves que las cardinalidades aparecen a izquierda y derecha. Entonces aquí, rotar, aplicar y ves cómo se quedan las cardinalidades donde las necesitamos. Bien, vamos con la relación entre bloques y preguntas. Cada bloque tiene una o varias preguntas y cada pregunta estará en uno y solo un bloque. Bien, y después tenemos aquí el usuario que dice que el usuario contestará las preguntas de los cuestionarios y las respuestas que den las tendremos que guardar, pero se tiene que hacer de manera anónima. Entonces, nosotros lo hacemos así. En cada pregunta guardamos las respuestas. Aquí habrá una lista de unos, dos, tres, cuatro o cinco. Lo hemos hecho así, aunque podríamos hacerlo de otra manera. Ir acumulando con cinco contadores cuántas respuestas serán de cada. La cuestión es que aquí nos dicen que cada cuestionario debe rellenarse solo una vez por parte de cada usuario, del colectivo correspondiente. Por lo tanto, para saber qué cuestionarios ha rellenado un usuario y guardar esa información en la base de datos, necesitamos establecer aquí una relación, sería ha rellenado un usuario y guardar esa información en la base de datos. Entonces, cardinalidad a la izquierda. El usuario puede ser que no haya rellenado ningún cuestionario o bien que haya rellenado varios. Y a derechas, cada cuestionario puede ser que no lo haya rellenado aún ningún usuario o puede que lo haya rellenado varios usuarios. De esta manera, cuando un usuario entra en el sistema, se hará una consulta que encuentre los cuestionarios que son de su mismo colectivo y cuya fecha de fin no ha llegado todavía. Se recuperará el cuestionario, que es el de los cuestionarios que haya disponibles para el usuario. El usuario seleccionará uno y, mediante consulta, se recuperará de la base de datos el cuestionario con sus bloques y los bloques con sus preguntas. Conforme el usuario vaya dando respuestas, sus respuestas se irán guardando aquí para cada pregunta sin dejar constancia de quién ha contestado esas respuestas. Y, cuando termine, se marcará que el usuario ha rellenado ese cuestionario. Por lo tanto, la próxima vez que entre, aunque el cuestionario sea de su colectivo y siga en vigor, no se le mostrará porque consta en la base de datos que ya está rellenado. Gracias.